La verdad que no iniciamos la temporada como esperamos, pero las sensaciones son buenas, siendo que es un grupo que todavía puede crecer bastante, todavía falta un poco de acoplamiento en algunas cosas, pero la verdad que lo veo bastante bien. Impresionante, la afición, la verdad que me gustó bastante, nunca había vivido algo así, y sí, la verdad está muy activo, creo que es la adrenalina de primer partido con un equipo, primer partido enfrente de la gente, así que nada, creo que estuvimos a la altura, pequeños detalles que nos impidieron llevarnos el triunfo, pero la verdad muy a gusto estoy, un lugar espectacular, me gusta bastante la gente, las vistas, la verdad que todo, el clima, pero no, la verdad ir por la calle y que te saluden los más chicos, la gente grande, es algo que te hace sentir en casa. El nivel creo que es bastante algo, es muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado a jugar, así que pienso que la competencia tiene bastante nivel, va a ser una competencia muy ajustada, siempre ahí peleando los últimos 10 minutos, así que nada, pero la verdad es que estamos muy entusiasmados por lo que resta de temporada, y esperemos llegar a poder hacer lo máximo, sino por más de que sea domingo, sé que es complicado, pero la verdad que necesitamos el apoyo de la gente, necesitamos que la tribuna esté llena, sentir eso de estar jugando en casa, esa adrenalina, sentir la localía, así que nada, espero que pueda venir la mayor cantidad de gente posible. ¡Gracias!